pueda brindar las declaraciones que pueda ofrecer el presidente interino al culminar esta ceremonia, esta misa que se está, como le estamos diciendo, llevando adelante, está en pleno desarrollo y calculamos que estará a una media hora de culminar debido a que empezó aproximadamente a las 6 de la tarde.